Ahora mismo en el incendio de Albacete hay compañeros que el año pasado tenían nueve componentes y ya están actuando con tres. O sea que lógicamente esa eficacia se merma y eso que redunda en una menor seguridad en la extinción y más riesgos para las personas que actúan. En Albacete ha habido un recorte de unas ciento y pico personas aproximadamente que han estado contratadas hasta el mes de marzo durante todo el invierno. Y curiosamente ahora en la campaña de incendios de cara al verano, cuando los efectivos son más necesarios que nunca, estas personas se ha prescindido de ellas. Con lo cual esto redunda en lo que estaban diciendo los compañeros de que el número de efectivos es inferior a lo que debería de ser y a lo que ha sido otros años. Nosotros no queremos buscar una causa de efecto directa entre el incendio de Egin y la reducción de medios porque no nos parece demasiado moral. Lo que sí que queremos decir es que esa reducción de medios lo que produce es un menor tiempo de respuesta a la hora de llegar a un incendio. Que el mayor tiempo de respuesta quiere decir más perímetro del incendio cuando se llega y que si tienes más perímetro necesitas todavía más medios de los que habrías necesitado en un principio. O sea, lo fundamental de la extinción de incendios es saber cuanto antes que se inicia el fuego y mandar a los medios allí y que lleguen cuanto antes.